Todo empezó con un deseo. ¿Recuerdas cuando tomaste esa decisión que cambiaría tu vida? ¿Recuerdas cómo comenzó este sueño donde decidiste terminar tu bachillerato y ser el o la mejor psicóloga, trabajador social, abogado, naturópata, ingeniero, diseñadora gráfica o cualquier meta que te propongas? ¿Recuerdas qué fue lo que te motivó a iniciar este camino con nosotros y avanzar paso a paso juntos en dirección hacia tu meta? ¡Continúa con tus estudios! ¡Arriba el ánimo! ¡Nunca te rindas! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Retoma tu impulso! ¡Las personas exitosas jamás se rinden! ¡Yupam está contigo! ¡Te estamos esperando!